Y de Venezuela, Amazonas, San Fernando de Arrabajo, hoy en Tecnológica, 95.3 FM, Puerto Ayacucho, Rey Rey, con la gente de Zona Rumpera. Vuelve a mí, que es difícil de olvidarte, yo quiero estar contigo, y no dejo de pensar. En esos ojos lindos, son difícil de olvidarlo. Amor, eres especial, que me falte el aire si no estás, si no estás, amor, si no estás. Mami, y cantándote con el corazón, de Venezuela, Amazonas, quien te canta para ti, Rey, Rey. Mami, y cantando para ti, Rey, Rey, con la gente de Zona Rumpera. Quiero saludar a esta ocasión, a mi gran amigo Wilmer, de corazón, de parte del cantante Rey Rey, para Puerto Ayacucho, Amazonas, a la verdidosa emisora Tecnológica, 95.3 FM. Mucho calentro, gracias Wilmer. Y con mucho cariño, con el cliente de Zona Rumpera. Y con mucho cariño, con el cliente de Zona Rumpera. Y con mucho cariño, con mucho cariño, con orgullo le canta, talento Venezuela. Vuelve a mí, es difícil de olvidarte, yo quiero estar contigo y no dejo de pensar. En esos ojos lindos, son difícil de olvidar, no te olvidaré jamás. Amigos Jackson, productores, grabadores del sistema radial tecnológico, pero con Rey, Rey.